¡Hola jugadores! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar viendo distintas fuentes donde uno puede sacar información oficial que les puede ser de utilidad. Alguna de la información que pueden llegar a ver va a ser la información que yo ya he explicado en videos, pero a veces ustedes quieren ir a buscar una fuente para terminar de confirmar algunas cosas y estas les podrían ser de utilidad. Más que nada lo que busco en este video es que conozcan distintas fuentes que no son muy conocidas a la hora de tener distintas dudas sobre el juego y que son fuentes oficiales que les pueden ser de mucha utilidad a la hora de poder probarle a sus oponentes que lo que ustedes dicen es verdad o también para mostrar que ustedes estaban equivocados y que una situación funcionaba de otra manera y que una situación se resolvía de otra manera. Comenzamos con una fuente que todos deberíamos de conocer, ¿no? Que es la página oficial de Konami. Esta es la versión inglesa pero de Estados Unidos, ¿no? O sea, en inglés de Estados Unidos. ¿Sí? Donde la parte que a nosotros nos interesa es acá en Play que podemos ver que nos da distintas opciones como lo es la lista de cartas no prohibidas, ilimitadas, que bueno, eso no es lo que venimos a ver acá, sino que a nosotros nos está interesando la sección que es Ruler. O sea, Ruler Book y Beginner's Guide, o sea, Libro de Reglas y la Guía del Principiante. Que la Guía del Principiante, notado que muchos no conocen su existencia, pero comenzamos primero con el Ruler Book. O sea, Libro de Reglas de Siempre. Pero lo que tenemos acá es que este está, por supuesto, actualizado a la fecha. ¿Sí? La versión 10 de momento es la versión más actualizada del Libro de Reglas que existe. ¿Sí? ¿Me pensarán por qué no lo vemos en español? Bueno, lo que ocurre es que no existe actualmente esta versión en español. Lleva bastante tiempo esta versión, pero no se ha actualizado a el español, lamentablemente. Así que la versión más actual que tenemos es esta, que está en inglés. Por lo que acá sí o sí van a necesitar tener un mínimo dominio de inglés, por lo menos en lo que es lectura, para poder ustedes entender distintas cosas básicas que tiene. Que pueden ver que acá nos explica lo básico, el campo, las distintas características que tienen las cartas de monstruos, los tipos de monstruos que podemos encontrar, tipos de efectos que existen. ¿No? ¿Ves? Bueno, lo último, por supuesto, que es la invocación que existió, que fue la invocación Link, donde se nos explica cómo funciona la invocación Link. Obviamente esto sin la última actualización que existió, que es que ahora podíamos hacer invocaciones desde el Extradec. Nuevamente como se hacía en la anterior Master Rule, que podíamos invocarlos sin necesidad de estar apuntando a una extra Monster Zone. Pero bien, esto es más o menos para que ustedes puedan introducir a alguien, o introducirse ustedes en algunas cosas que tal vez no estaban al tanto, ¿no? O ignoraban, ¿no? Como distintos términos que son oficiales, ¿no? Cómo leer tal vez a veces una carta, cuándo se considera que una carta se está activando. Y distintas cosas, ¿no? Bueno, acá pueden ver cómo prepararse para una partida, hay distintas fases que se puede hacer en cada una. Esto es más bien algo básico, ¿no? Pero bueno, una parte muy importante, ¿no? Que tienen acá, es la parte que está por el final, que es el glosario, donde miren, tienen acá qué es el conocimiento... Acá pueden ver, ¿no? El conocimiento público. Pueden ver... Esperen que me voy a poner los lentes, jugadores, porque ustedes no lo saben, pero yo a veces me quito los lentes para poder hacer estos videos. No, bueno, lo que son los contadores, los materiales exigidos, qué se considera abandonar el campo, aunque esto quedó desactualizado, ahora van a ver por qué. No, y estas cosas. Ah, bueno, acá... Bueno, esto más bien era... Algunos términos acá tienen más bien lo que es el glosario en sí, ¿no? Que es revelar, que es equipar a un monstruo, que es excavar, ¿no? El ataque original, que es pagar un costo, que es, ¿no? Que es algo set, que es enviar al cementerio, distintas cosas que está bueno también uno poder explicarlo de manera oficial a alguien que también está empezando, o si uno no estaba del todo... Porque a veces sabemos, ¿no? Cómo funciona algo, pero no sabemos explicarlo. Bueno, acá muchas veces pueden encontrar la respuesta a eso. Volviendo nuevamente, ¿no? A la página, ¿no? A la parte que habíamos visto anteriormente, que es la de Rubble Book y Beginner's Guide, podemos ver que acá, antes de que poder ir a ver el manual, ustedes acá tienen una parte que dice... No, dice 2021 y actualización de reglas. Ustedes entran en esta parte, van a ver la última actualización de reglas que hubo, que fue en el año 2021, que es donde se incluyó lo que les dije anteriormente, que ahora los monstruos fusión, sincroxid, pueden ser invocados del extra deck a nuestras zonas principales, la necesidad de que esté apuntando un link a esa zona, ¿no? También nos explica distintas cosas de los efectos trigger, que también yo se los he explicado en videos, ¿no? Distintos tipos de... Acá tenemos otra de las restricciones, que las cartas trampas, que se consideran cartas trampas, ya no ocupan una zona, nuestras zonas de magias y trampas. También, ven, acá nos explica que es abandonar el campo, que ahora se consideraba también que no era abandonar el campo cuando un monstruo era retornado a el extra deck, que es algo muy importante, este cambio, para muchas reglas, ¿no? Como por ejemplo, la de Mirror Shade, que eso también lo explico en un video. No, pero estas son todo lo que es las fuentes oficiales. Yo en la descripción les voy a estar dejando los links de todas las cosas que estuvimos viendo acá en este video, por si después quieren verlo ustedes, para consultas o para lo que vayan a necesitar. Y ahora, volviendo nuevamente hacia atrás, también podemos ver que existe lo que se llama la guía de principiantes, que esto se sacó, ¿no? Durante el comienzo de la era Link, esto venía en algunas estructuras que ustedes podían comprar. Si mal no recuerdo, como dice acá, venían los starter decks, que se suele sacar siempre al comienzo de una nueva era, podrían llamarse un starter deck, ¿no? Donde se explica la nueva mecánica, distintas actualizaciones de reglas. Y también vamos a ver que tal vez se explican, ¿no? Acá vemos. Distintas cosas también básicas del juego. Que a veces, hasta esto si quieren, podrían considerarlo, pero no es del todo, ¿no? Una versión condensada de lo que es el manual de reglas, donde también tal vez nos agregan un par de cositas más, por ahí nos explican lo mismo con otras palabras, que tal vez son un poco más entendibles. Porque lo que tiene el manual de reglas es que muchas veces las cosas que ya son antiguas solo se copian y pegan. Pero esto que fue hecho, tiempo después de eso, tal vez tenga esas mismas explicaciones, pero de una manera que tal vez quede un poco más entendible. Tal vez lo explican de una manera más simple y tal vez a veces uno entiende mejor así, ¿no? No, bueno, acá nos explican lo mismo, ¿no? Como armar el mazo, mezclar, ¿no? Las características de las cartas de monstruos, que es setear, ¿no? O colocar, que es hacer una invocación normal. Las posiciones, que es hacer una Tribut Summon Set, ¿no? Que acá hay, ven, y en otro también se hace una diferencia. Por acá, como pueden ver, tal vez es un poco más visual, que eso también a veces ayuda mucho. También acá tenemos las fases, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que ocurre cuando los monstruos batallan. Y acá no, Flip Summon. Bueno, acá está una explicación que les había dado, que cuando se considera que estamos activando una carta mágica o de trampa, ¿no? Cuando se considera que está activando, ¿no? Una carta y no cuando se está activando un efecto. Entonces, eso se explica acá. Igual yo también se los explico en un video, por si quieren saberlo. Pero vea que dicen cuando se considera que algo hasta aquí está activando. Y bueno, otra vez el campo, los distintos tipos de invocaciones, ¿no? Los pendulos, los sexys. Tenemos distintas cosas, ¿no? Y esto es más o menos también a veces algo por ahí un poco más rápido, ¿no? Que tal vez a veces uno le muestre el manual a alguien y se asusta a veces, ¿no? Yo sé que a veces he visto mucha gente que se asusta con el manual. Pero esta también es otra opción mucho más condensada que también tienen para poder, ¿no? Mostrar a alguien que va a empezar o por si ustedes tienen alguna duda esta también es otra fuente que es oficial. A pesar de que les empecé mostrándonos que esta versión de la página que es la versión de Estados Unidos, yo más bien siempre les recomendaría que utilizase no esta sino la versión que es de Reino Unido que vamos a ver, ¿no? Les voy a mostrar acá que por lo que van a poder ver es un poquito más fácil de encontrar las cosas podría decirse. Un poco más amigable con el usuario, ¿no? Comienza acá, ¿no? Por supuesto. Que pueden ver que tiene otra interfaz está un poco más bonita, un poco más llamativa. Pero claro, que nos importa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que acá en vez de Play lo tradujeron directamente como juega. ¿No? Bastante directa la traducción. No, podemos ver que acá está un poquito más visual todo lo que pueden encontrar de manera más rápida acá. ¿No? Como lo que les decía, ¿no? Eh, no, nuevo en Yuvió que si van acá les va a decir todo esto. No, los va a llevar acá. Y acá van a poder ver esta sección, ¿no? En las que tienen distintas... Tienen una guía acá donde pueden ver distintos artículos. ¿No? Pero acá, bueno, esto es Speed Duel. Si ustedes les interesa aprender Speed Duel también tienen esa oportunidad acá. Si vienen acá avanzado van a poder ver más o menos lo que vimos. ¿Ven? La actualización de reglas de 2021. Pero miren qué interesante esto. Tenemos la legalidad de las cartas. ¿No? Ah, esta versión en la que entré es la versión de... Eh... Podríamos decir que es la versión de Europa en realidad más que de Reunido pero en español. O sea, esta es la página de que ve España, básicamente. Así que, pero básicamente la de Reunido es la que comenzó así y luego todas las que son de Europa se actualizaron de la misma manera. Y algunas otras cosas las fueron traduciendo al español pero no todas. Así que puede que algunas cosas o algunas cosas acá las puedan encontrar en español y les sea de más fácil comprensión y si no también van a tener que ver distintos artículos acá que van a estar de todas maneras en inglés. No, bueno, acá pueden ver, ¿no? Por ejemplo, esta parte que sí es la legalidad de las cartas que esto también se los expliqué. Habla un poco sobre el tema del idioma. Bueno, obviamente las cartas por vías ilimitadas legalidades específicas de eventos ¿qué pasa con cartas que son premios de eventos? Cartas que fueron promocionales en su momento cartas que no son legales para jugar en Europa, por ejemplo pero podrían después ustedes en la otra página buscar si también existe una parte de legalidad no me estaría recordando en este momento ¿no? Si también estas cartas no son válidas para la región en la que ustedes juegan. Después también tenemos acá bueno, nos explico un poco de los duelos remotos hay un artículo que creo que llega al año 2022 con nombres de cartas que fueron actualizados por si eso les interesa pero también una cosa que a mí me interesa destacar es que como ven acá vieron que aquí dice Extra Link Gameplay Mechanic bueno esto nos lleva acá y esto nos transporta a un mundo mágico llamado el blog shuiyo que el shuioblog.konami es un lugar donde desde hace varios años se vienen subiendo artículos que hablan sobre distintas situaciones del juego y de la que yo también me baso muchas veces para armar para ustedes videos pero porque es la información totalmente oficial y que se viene aplicando ¿no? desde el año 2011 ¿no? si acá tienen por ejemplo toda la explicación de lo que es el PCT y otras cosas y este es un artículo que siempre quiero destacar que es es muy bueno porque habla sobre una duda que siempre se tuvo en su momento sobre el Extra Link que si era posible crear ¿no? además de esto que es la legendaria y conocida U si podíamos hacer la B ¿no? si la B era posible de realizar era legal y les puedo decir que en esta página se nos indica que sí que se puede quedar en diagonal pero acá se nos indica que para el momento en el que el artículo se hizo no existían monstruos que apuntasen de esa manera pero que sería legal si pudiéramos completar la Red Link de esa manera y bien continuando con esta sección que es el Yu-Gi-Oh! Blog no podemos ver que acá también tenemos también el rulebook nos lleva a un rulebook no sé a qué página nos debe llevar nos debe llevar a la página oficial pero lo que interesa acá es que ustedes vean los distintos artículos que pueden encontrar acá y que también tienen acá un buscador por ejemplo no voy a decir que esto está en inglés si ustedes tenían algunas dudas con lo que es el PSST que ustedes buscan acá van a poder ver que les va a ir apareciendo todas las partes que se hicieron explicando eso bueno acá aparece esta pero si ustedes después siguen buscando pueden encontrar las demás podemos ver que acá nos habla de las conjunciones que son el ten also and if you do and que son cosas que también les he explicado en videos pero que acá lo tienen escrito por si quieren también leerlo para poder comprenderlo tal vez mejor o si quieren mostrárselo a algún amigo que está empezando o para esa esa información ustedes la manejan como a ustedes le parezca ahora volviendo a la página oficial española también volviendo otra vez a ver esta guía podemos ver que esta sección que es reglas del damage step que acá también les va a explicar en un cuadrito un poco más resumido que el video que yo les hice aunque en el video que yo les hice les hago muchos más ejemplos se les va a estar explicando en el damage step donde se nos explica las distintas subfases que tiene que se puede hacer en cada uno y más o menos algunos que otros ejemplos que nos pueden dar acá que nos pueden servir para comprenderla mucho mejor y también podemos ver que tenemos otra parte acá que dice rivalios warlords que no solo nos habla de esa carta sino que nos habla de su básicamente su carta hermana que van las dos siempre de la mano este es un artículo que hizo Konami en su momento cuando hubo muchas dudas sobre estas dos cartas donde se nos explica que ocurre cuando estas cartas resuelven que es lo que se puede y no se puede hacer y que ocurre en distintas situaciones si se puede por ejemplo tomar el control de un monstruo de otro tributo y que ocurre cuando esto ocurre y así podemos ver distintas situaciones que acá nos van explicando que les puede servir para a grandes rasgos resolver varias situaciones no están cubiertas todas las situaciones pero bueno el artículo ya quedó algo viejo pero sepan que todo lo que dice sigue vigente al día de hoy y bueno jugadores esto sería todo por este video espero que ahora tengan una idea un poco más general de lo que son las fuentes estas son obviamente algunas de las que hay y algunos de los artículos que pueden encontrar en las mismas pero si ustedes siguen indagando investigando van a poder seguir encontrando más información que les pueda resultar de utilidad y que es oficial no a veces también si tienen la lo que es la día de cartas oficial no la database que también la pueden encontrar en estas páginas y por si quieren encontrar el texto oficial de una carta que a veces las cartas reciben actualizaciones en la base de datos pero no todavía en versión impresa y la que vale es la de la base de datos no es la que se utiliza a la hora de resolver situaciones en eventos si pero en general esto es más o menos lo que quería enseñarles en este video que tienen estas herramientas que ustedes pueden utilizar para poder tener información que es fiable ya que es oficial y que pueden usar ustedes con sus amigos o contra sus oponentes no esto obviamente no es un evento oficial en un evento oficial ustedes ya deberían ir con esta información bastante sabida y si no consultarla con un juez pero si para ir aprendiendo con sus amigos o conocidos a la hora de tener duelos amistosos y así poder estar más preparados a la hora de ir a eventos que son competitivos sin nada más que decirles muchas gracias por ver y será hasta el siguiente video nos vemos i love this song this song to tú y ¡Suscríbete al canal!